¡Vamos, Betta! ¡Vamos, Betta! ¡Vamos, Betta! ¡Vamos, Betta! ¡Vamos, Betta! Informe de la calificación en el juego número 10 en la serie 1, quinta, dos, tres, cuatro. Probar 10, número 1, quinta, dos, tres, cuatro. ¡Vamos, Betta! 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 Tien, dos, tres. ¡Abeja! ¡Vamos, vamos! ¡Ejá, abulá, abulá! ¡Abulá, abulá! No, no, no! ¡Gracias!